¡Hola! ¡Hoy te vamos a mostrar los animales y sus sonidos! ¡Perro! ¡Perro! ¡Gato! ¡Gato! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Vaca! ¡Gato! ¡Gato! ¡Caballo! ¡Vaca! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Conejo! 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 León. León. Elefante. ELEFANTE. GALLINA. 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 DELFIN. DELFÍN DELFÍN BALLENA Ballena RANA RANA PATO PATO JIRAFA RATÓN MOFETA MOFETA BÚHO BÚHO OSO PANDA OSO PANDA PINGUINO OSO PANDA PINGUINO PINGUINO OSO PANDA OSO PANDA OSO PANDA Pingüino Monoaraña Monoaraña Cerdo Cerdo Paloma Paloma Tortuga Tortuga Canguro Canguro Coala Coala Rhinoceronte Rhinoceronte Hipopótamo Hipopótamo Avestruz 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 Pavo 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 Burro 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 Llama Llamo 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 Alpaca Alpaca Mapache Ciervo Ciervo Wombat Wombat Tapir Tapir Erizo Erizo Lince Lince Oso hormiguero Oso hormiguero Oso pardo Oso pardo Colibrí Colibrí Pantera Pantera Jaguar Jaguar Caguar Murciélago Murciélago Canario Guacamayo Guacamayo Tucán 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 Águila 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 Orangután 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 Cag toolbar Grrr Ta Sid Gorila Cocodrilo Acá farlo cocodrilo gaviota gaviota camaleón camaleón foca armadillo 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 cobaya cobaya tejón tejón búfalo 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 coyote coyote guepardo 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 ¡Guepardo! ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Cebra! ¡Ardilla! 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 ¡Cebra! ¡Zorro! ¡Ardilla! ¡Ardilla! Zorro Oso polar Oso polar Pulpo Chimpancé Hamster Hamster Leopardo Leopardo Suricato Suricato Cobra Cobra Castor Castor Hiena Hiena Tiburón Tiburón Estrella de mar Estrella de mar Caballito de mar Caballito de mar Langosta Langosta Perezoso 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 Puma 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 Iguana 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 Tortuga Tortuga de mar Tortuga de mar Tortuga de mar Tortuga de mar Gacela 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 Chacal Arce Chacal Arce 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 Leopardo de las nieves Leopardo de las nieves Rata 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 Cangrejo 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 Avispa. Avispa. Mariposa. Mariposa. Toro. Toro. Orca. Mantarraya. Orca. Mantarraya. Coro. 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 Mantarraya. Beluga. Beluga. Gracias por ver el video. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Gracias.